¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Uno de los peores enemigos de los bicheros durante muchos años ha sido los cortocircuitos y los incendios. Nosotros como bicheros utilizamos cantidades de voltaje altas. Bájate Silver, siempre Silver no puede faltar en el video ¿verdad? Usamos cantidades de voltaje altas, los cuales ponen en riesgo pues tanto la vida de nuestros animales como el mismo lugar donde estamos instalados. Y pues todo eso se tiene que frenar a tiempo o se tiene que cambiar a tiempo. Como saben muchos nos mudamos, mudamos el criadero y pues teníamos que juntamos los dos criaderos. Estaba el criadero del norte de la Ciudad de México y el criadero del sur de la Ciudad de México. Entonces, obviamente con terrarios más grandes, con las dos colecciones juntas, la carga de voltaje es mucho más alta. Entonces, obviamente para cuidar el sitio, la instalación eléctrica, evitar accidentes, Entonces, estamos cambiando el cableado de la casa, no yo, un electricista. Pero estamos metiendo, bueno, está metiendo cable mucho más grueso para justamente evitar accidentes que pueden ser lamentables. Simplemente, ahorita están corriendo imágenes de criaderos, instalaciones quemadas. Y pues nada más, uno, ustedes seguramente, muchos de ustedes conocerán The Reptile Report, que es una página en Facebook que sube y que elijan tu foto, es así como de wow, me están viendo porque lo sigue muchísima gente. El dueño de The Reptile Report era dueño de un criadero que se llamaba Proexotics. Un criadero que entre muchas cosas que reproducía, pitones bola, etc., reproducía varanos, varanos garganta negra, albigularis, de muy buena calidad, varanos acanturus, salvator, de hecho, la línea de Super High Yellow que yo manejo, lo que nosotros hicimos aquí, el abuelo, uno de los abuelos es justamente de Proexotics. Después Habital Exotics, que no es lo mismo, son dos criaderos distintos. Y vienen de ahí y justamente ellos tuvieron uno de los, de un incendio terrible por un cortocircuito. Entonces, eso nada más quiero, quiero comentárselos, porque justamente muchos de los comentarios que dejaban de los videos viejos es Charlie, tienes un gotorreo en tus instalaciones de eléctricas, tienes un gotorreo ahí, ya lo cambiamos, ya lo arreglamos, estamos justo, de hecho, si se dan cuenta, ahí está un cable bastante grueso, no se alcanza a ver por el video, pero es un cable de un calibre grueso, entonces vino, vino nuestro amigo electricista y nos apoyó justamente con eso. No lo echen en saco roto, la seguridad es primero, no, créanme, nosotros llegamos a tener en el otro pinso, en el uno, con datos así de cortocircuito, pero mucho antes, mucho antes del canal de YouTube, o sea, más, más, de más joven. Y de todas maneras, de verdad, usamos plástico, la gente que usa racks, toppers, todo eso, usamos madera, o sea, todo es súper flamable, entonces, de verdad, hay que poner atención en eso y ese es solo un tip que les paso rápido. ¿Qué vamos a hacer hoy? Muchos me han estado pidiendo que les actualice a la tortuga lagarto. ¿Dónde la tenemos? Vamos a verla. Acá están. Tenemos aquí un caimán y una tortuga caimán. El caimán, quiero hacerles bien como lo estamos haciendo al ecuaterrario. Mañana viene un amigo, Oscar Lizárraga, hermano, este, me va a ayudar a hacer un sistema de filtrado muy fregón que le vi en sus cois. Entonces, este, pero, me estaban diciendo de actualizarles a esta, a esta muñeca de acá. Entonces, déjenme, déjenme mostrarles. Vamos, vamos a, a sacar, déjenme, la ropa de esta. Vean esto. Decían que no las actualizo tanto, pero aquí está la macrochelita minky. Es, déjenme, acomodármela. Hija de Dios. Es que, está muy pesada, pero además. Vean todo el alga, como ahora el agua, le está dando a, acércate por favor. Pero, le está dando al, al, le está dando el sol. Que ya se le está haciendo algo. Y se ve más, más prehistórica. Pero, vean. Aquí está la tortuga caimán, macrochelis teminky. Que es, es nuestra, nuestra tortuga caimán. Ya bien grandota. Tratando de alcanzar, a dar la pordida. Pero ya, su, su cabeza. Uy, está apretando. Su cabeza ya es más grande que mi puño, eh. O sea, vean ahí la diferencia. Entonces, ya queremos verlas así como las de, como las del buen Kevin. Nuestro amigo Kevin Wittron. Vean, 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 vean. No es muy brillante, como podrán darse cuenta. Entonces, hay que alcanzar la pata. Pero bueno, vamos a dejarlas. Aquí está la, la actualización de este, de este dinosaurio viviente. Y bueno, después de esa lucha con, con la macrochelis. Vamos a hablar un poquito de, la medición de los parámetros. ¿Qué es importante medir en los parámetros de un bicho? De un terrario. ¿Cómo se miden? ¿Qué tan importantes son? A nosotros nos llegan muchos comentarios de, ¿sabes qué? De, mi varano no come. Y nosotros lo primero que siempre tratamos de preguntarle es, ¿qué parámetros tiene? ¿Y con qué lo estás midiendo? Hay muchísimas maneras de ver, de medir parámetros. Hay muchas maneras. Hay muchas herramientas. Yo solo les puedo decir que lo barato siempre va a salir más caro. No son tan exactos. Y cuando estamos hablando de la salud de nuestros bichos, a mí me gusta hablar un poquito en términos generales, que lo estamos haciendo de la mejor manera que podemos. Nosotros conseguimos un termohigrómetro. Hay muchos termohigrómetros en el mercado, pero obviamente, mientras más baratos es, a veces de repente uno dice, lo digo porque lo decía yo, o sea, este va, este, en lo que me compro el bueno, ¿no? Y nunca llega el bueno. Entonces, yo me compré este. No es tan caro como parece. Y es muy exacto. Te mide temperatura y humedad al momento. Está súper bien. Más o menos me costó como $1,500 pesos. Más o menos ronda entre $2,000 y $1,500 pesos. También dependiendo la marca. Pero le presionas. Y tú ya ahí estás viendo. Déjenme mostrar. Estás viendo la temperatura al momento y la humedad. Por ejemplo, aquí, así, en el criadero. Un día súper nublado. De hecho, miren, está súper, súper nublado. Un día normal. Está ahorita en 24 la temperatura. Y en 51. Yo siempre les digo, tenemos, cuando de repente me dicen, temperaturas mínimas de un salvator. Esto es aplicable para cualquier especie. Hablamos de, yo siempre les hablo de temperatura mínima, Temperatura máxima y punto focal y UVB. Todo eso hay que normalizar. Siempre se los he dicho. Ya hay que normalizar el parámetro medición de UVB. Sé que el radiómetro, que es como este, este es el único que vale la pena. El solar meter 6.5. Es el único. Hay muchos, hay tarjetas de medición UVB. No funcionan. De verdad. Es como, yo siempre lo pongo como cuando de chico hacías tu pecera. Y ponías un termómetro de esos, este, estampa en el vidrio. Así de exacto estás midiendo con ese tipo de cosas. O sea, nada. Entonces, vamos a ver. ¿Qué puntos tenemos que tomar en cuenta para tomar mediciones de parámetros en un encierro? Acá está Blue, con su agua toda puerca, porque los varanos les encanta tener el agua puerca. Tenemos que hacer medición. Punto focal. El punto focal es la parte más caliente del terrario. Donde un animal, como llaman un saurio, un lagarto, hasta una serpiente, toma la temperatura más alta, porque normalmente los animales se asolean en piedras. Eso es lo normal. Este es ese ejemplo. Nosotros en este caso tenemos dos focos par 38 de 90 watts para el infrarrojo. Y también un poquito factor visual. Tenemos un LED y dos LEDs en 6500 Kelvins de temperatura de color. Para factor visual. Y en medio una lámpara Arcadia para el UVB y también factor visual. Esta es la iluminación que debe de tener. De hecho, no les miento, lo tienen todos. Lo tienen todos los varanos que tenemos. Ahí está, ahí está Jordan. Jordan, salud a la banda. En Jordan como siempre. Y vean, ahorita van a ver la temperatura que tenemos aquí. Es altísima, vean, súper alerta. Vean la temperatura que tenemos. Y ahorita van a ver a qué temperatura se asolea normalmente esta especie. Pero entonces, vamos a hacer, ¿cómo se mide la temperatura? Hay un, les repito, hay el hot spot, el punto focal. La parte media o caliente. Y la parte fresca. Vamos a medir tres puntos. Parte fría, parte caliente y hot spot. Por ejemplo, el hot spot lo medimos sencillamente con estas pistolas que ahora con la pandemia, lamentablemente se pusieron de moda. Digo lamentablemente por la pandemia, porque qué horror. Y vean la temperatura, 47, 50, 51, vean, 46. O sea, Jordan se está soleando a 50 grados. Pero cuando les digo, cuando les digo 50 grados, no es 50 grados en todo el terrario, no. Solo este punto tiene 50 grados. Entonces, el punto focal varía dependiendo de la especie. Hay especies que toleran menos temperatura focal, de punto focal, pero los salvator no. O sea, les repito. Veanlo. Y está ahí, como si nada, tomando sus 50 grados. Es el mismo bataje. Entonces, punto focal lo vamos a medir con esta. Miren, el termohigrómetro lo dejamos así. Cerramos la puerta, porque obviamente al estar abierta va cambiando la temperatura. Se le va saliendo tanto humedad como temperatura. Obviamente a Blue le llama todo la atención. Pero vean cómo va subiendo la temperatura del punto medio. Ahí está. También la humedad está disminuyendo, porque obviamente hace calor. Déjenme cerrar, porque Blue deja. Ahorita es un día frío. Y entonces, arriba está 50. Pero, es decir, cuenta la superficie. Pero, ahí, en la parte media, está 26 y 64 humedad. Pero, si yo lo dejara ahí abajo. Hasta, pongámoslo así. Vean cómo va a ir subiendo la humedad. Aquí abajo, la humedad está a 84. Vean cómo va subiendo. Yo no le estoy manipulando absolutamente nada. Vean la humedad aquí abajo, que es la parte fresca. La parte húmeda. Y vean. Y si lo meto a la caja nido, va a subir a más la humedad. Y está en 26. Ahora, si yo dejo aquí, en la parte caliente. Déjenme acomodo. Déjenme aquí, por si se cae el agua. No me vaya a madrear mí este. Vean. Déjame veo. Vean cómo la temperatura está subiendo. Porque no es necesariamente la temperatura, o sea, la superficie. Sino, es la ambiental aquí arriba. Está subiendo 27. Mientras más calor, baja la humedad, obviamente. Y va subiendo. Y va subiendo. Y esta es una manera mucho más real de medir humedad y temperatura en los encierros. A veces usamos estos. O sea, no les niego. Yo, yo los, yo los llego a vender. Déjenme veo si tengo. Aquí están. A veces usamos estos. Estos a mí me parecen. O, eh, como para sacar del apuro. O a veces, muchas veces, para dejarlos ahí todo el tiempo. Y que te avisen cualquier cosa. Pero si quieres una temperatura y humedad más exacta. Usemos cosas de mejor calidad. Y obviamente, mejor calidad regularmente siempre es un poquito de más inversión. Entonces, hagan. Ese es un consejo que yo les puedo pasar. Entonces, ¿cómo medimos la radiación ultravioleta? Que es ultravioleta tipo B. Que es la que mide esta lámpara. Aquí en el radiómetro tenemos una cosa que dice Ferguson Zone. O zonas Ferguson. Son las zonas en las que cada especie está divididas. Según su tipo de asoleo. Por ejemplo, la zona 1. Es la zona donde se asolean, por ejemplo, las serpientes. El heloderma. Geckos leopardo. Como animales crepusculares. Son animales que sí requieren un UVB. Porque naturalmente. Es ni modo como decir. Ay, las serpientes. En algún momento me decía alguien. O veía que decía. Es que las serpientes se la viven en cuevas todo el día. Cuando les da el sol. Las serpientes. Y no es cierto. Las serpientes se asolean. Las serpientes andan. Se mueven también de día. Este. Y justamente en esos trayectos. A veces simplemente moverse de un lugar a otro. Reciben radiación ultravioleta. Entonces. Son animales que requieren. Pero con una cantidad menor. No es como un asoleador fuerte. Como podría ser un varano. Como podría ser una iguana. Como podría ser un dragón barbudo. Entonces. Lo que tenemos que hacer es. Posamos. El UVB. La zona ferru. El botón. Y en la zona más céntrica del terrario. Nos está dando. 4.8. Más o menos. 5.0. Que significa. Que está más o menos. Entre la zona 3 y 4. O sea que. Son asoleadores fuertes. Este foco de aquí. Es un 14.0. O 14%. Como lo quieran ver. Es el. La versión dragón. De los. De los focos. Es para asoleadores. Muy. Fuertes. A veces la gente siempre dice. No sé. Yo compré un 10.0. Y se lo puse. Pero realmente no sabemos. Si ese 10.0. Está llegando. Vean la distancia que hay. De la lámpara. Aquí. Y de ese 14%. Porque obviamente. Si yo lo acerco más. Va a dar más. Así ahí. Vean. Da 15. 16. Pero eso ya no es sano. O sea. Una medición de 15. De 10. Ya es. VB. Muy alto. El sol no te va a dar eso. De hecho. A veces dice. Va a haber. 8.0. De índice VB. Usen protector. Protector solar. Es porque va a haber. Muchísimo VB. Entonces un 15. Un 20. Impensable. Es demasiado VB. Para un bicho. Lo normal es que. De este 14%. O 14.0. Como lo quieran ver. Acá abajo. Obviamente. Mientras va bajando. Va disminuyendo. Y en esta. Sonado. Solo da 5. 6. Como máximo. Y eso ya es una radiación. Muy alta. Para un reptil. Entonces. Tenemos. Calor. Tenemos. VB. Tenemos factor visual. Tenemos punto medio. Tenemos humedad. Más baja. Más alta. Abajo. Y es así. Como teóricamente. Se tendrían que estar. Midiendo. Los. Los parámetros. Dentro. De un encierro. Y de hecho. De hecho. Vean. Él sigue ahí. Jordan sigue ahí. Pendiente. Si va a comer. Siempre tiene hambre. Y él está ahí. A. 6 por. 6. De hecho. De hecho. Vamos. Más. Para que nos hacemos. Vamos a medir. A cuanta distancia está. Jordan del UVB. Vea. Aquí está dando. 6. Más o menos. Y véanlo. La temperatura igual. 50. Está súper caliente. Y él está. Él normalmente. Porque los salvator. Se asolean. O los varanos. Se asolean. A temperaturas. Altas. Son asoleadores. De zona 3. Ferguson. Entonces. A veces. Cuando la gente. Me llega a preguntar. Es que. Por ejemplo. Te compro un mega ray. Y te compro un HID. ¿Qué temperatura me va a dar? No hay manera de saberlo. No sé si. De donde vienes tú eres. Es de clima cálido. O clima frío. Si la habitación. Donde lo tienes. Es cálida. Fría. La única manera. Es como cuando dices. ¿Qué temperatura habrá? Ah no. Si va a estar frío. O sea. Es así de ilógico. Una medición así. Solo con artefactos. De este tipo. Se puede hacer. De mucho mejor. Calidad. La medición. Con mucho mayor exactitud. Y pues. Esa es. Esa es la. La triste realidad. De esto. De que a veces. Hacemos las cosas. Porque otros. Regularmente lo hacemos por imitación. Lo hacemos porque otros lo hacen. Y parece. Aparenta que. Que lo están haciendo bien. Y no es cierto. Entonces. Ahorita. Este. Vean. 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 Este. Este gordito. Está soleándose. Con un montón. Con dos focos. Está soleándose. Y veanlo. O sea. Él está. Pero en plena. Pleno asoleamiento. En pleno calor. Y él está a gusto. Él está a gusto. Este es Slash. Y veanlo. Siendo simplemente hermoso. Y gigante. ¿Verdad, gordo? ¿Verdad? Sí. 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 Ay. Qué bonito. Varano. Qué bonito. Varano. Y amigos. Por el momento. Ese es ahí. Un tipsillo. Que yo les quería pasar. En este video. Lamentablemente. No hemos podido subir. Tanto video. Nos encontramos en una. En una situación. Un poco. O bastante. Bastante delicada. En un tema de salud familiar. No. No. No quisiera entrar mucho en detalles. Por el momento. Si en algún momento. Conforme vaya esto evolucionando. Igual platicarles un poco. Me es complicado. Me es complicado. Ahorita. Este. Como. Ser igual de bromista. O sonreír. Les digo que a veces. Es justo platicada. Con algunos amigos. Y con familia. Que me es complicado. Porque al final. Charly Rock. Es mi trabajo. Charly Rock. Es. 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 Es mi. Mi sustento. Y. Y a pesar de todas estas cosas. Que están pasando. A nivel personal. Que están afectando. Y que son. De verdad serias. El show debe de continuar. Y uno debe de. Pues de estar. Para los clientes. Para los suscriptores. Pero principalmente. Para los animales. Independientemente. A si las cosas. Se están. Dando bien. En mi vida. Personal. Los animales. No lo saben. Saben. O sea. No. No saben. Que. Que están pasando las cosas. Y ellos. Tienen que comer. Y a ellos se les tiene que limpiar. Y a ellos hay que atenderlos. Médicamente. Si es necesario. Y yo no puedo. Dejar. Saben. O sea. Les decía. Que a pesar de. Platicaba con alguien cercano. Que. Que a pesar. Perdón. Se cortó el video. A pesar de que. Pues debo de. De seguir. A pesar de que la vida. De repente. Te da golpes muy fuertes. Debe de seguir uno para adelante. Por los animales. Por todo. Le digo. No me da tiempo. No tengo tiempo. Ni de tirarme a. A sentirme mal. Este. Porque uno tiene que seguir. Mostrando. En las redes. Que las cosas van bien. Que todo está pasando. Normalmente. Porque. Charlie Rock. Ya no es una persona. Si no es una marca. Es una marca. Pues bastante conocida. Y hay que responder. Ante los clientes. Y hay que responder. Ante. Todo. Ténganme. Ténganme. Tantita paciencia. Este. Igual. Si. Si me tardo. Un poquito. En subir videos. Estaremos. Intentando. Hacer. Las cosas. Les digo. Esto. Esto nos tomó. Por. Completamente. Por sorpresa. Como. Cualquier tema. De salud. Te toma. Te toma. Totalmente. Por sorpresa. Entonces. Vamos a tratar. De seguir. Seguir subiendo videos. Haciendo como. Como si aquí. No pasara nada. Vamos ahí. Estos. Este video. Es de esos. Que. Que. Tiene. Poquitas vistas. Porque. Los conozco. Cuando. Cuando se habla. De cosas. Como. Como más técnicas. A la gente. No le gusta. A la gente. Le gusta ver. Que. Que agarres. Una cascabel. Con la mano. ¿No? O que. O que un cocodrilo. Te muerda. Una cosa así. En este canal. Hay. De todo. Hay mordidas. Hay araños. Hay. Risas. Pero también. Hay. Tratamos de que haya conocimiento. O tips. Tips. Reptileros. Entonces. Pues amigos. Les repito. Me gustaría estar. Mucho más alegre. Para ustedes. Pero. Esta no es la ocasión. Pero. Si me gusta abrirme. Me gusta. Soltarme un poquito. Con ustedes. Y ser honesto. No estamos. En condiciones. Como de estar celebrando nada. Pero. Quise hacerlo. Es un videito. Para. Tener ahí. Constante. Ustedes saben. Yo no cobro. Cobro una cochinada de YouTube. O sea. Es muy poquito. Esto lo hago. Por amor al arte. ¿No? Y. Y por mantener. La marca vigente. Por mantener. Que la gente. Siga. Viendo. Nuestra marca. Y que siga viendo. Nuestro trabajo. Constantemente. Y. Y la verdad es que. Se les agradece siempre. Todo su cariño. Todo su apoyo. Entonces amigos. Eh. Déjenme aquí abajo. En los comentarios. Si quieren algún videito. Ya viene. El. House tour. Aguantenme. Aguantenme. Ya estamos a casi nada. Este. Se los prometo. Que va a estar el house tour. Si quieren. Hay actualización. De algo en específico. O algo. Díganmelo. Y con. Muchísimo gusto. Cuídense mucho. Nos estamos viendo. Bye.